La catación es un pilar fundamental dentro del proceso de internacionalización que tiene el café de Copeagri RL y el conocimiento que puedan transmitir al productor para lograr una fruta de mayor calidad es otro de los elementos fundamentales. Claro, el proceso de catación es primordial. Si uno quiere entrar a mercados internacionales, tiene que tener un grado de conocimiento alto del café que tiene, de las potencialidades que puede tener un café y transmitir eso al productor es importantísimo. Si nosotros vamos a un productor con el conocimiento de lo que nos puede dar un café, podemos hablar con él en términos de lo que el cliente está buscando y los productores van aprendiendo. A final de cuentas, lo que buscamos es empoderar al productor de conocimiento. Según el experto, con el paso del tiempo y dentro de la lucha en los mercados cada vez más exigentes, el profesionalismo en la producción de café juega un papel importante y se convirtió en una herramienta de gran valor y que poco a poco los productores lo vienen entendiendo. De herramientas, nosotros primero aprendiendo y transmitiéndole a él lo que el cliente está buscando. Y por eso es que en los últimos años hemos tenido un acceso importantísimo a mercados de muy buen nivel, a mercados exigentes en calidad, cosa que antes tal vez para la región de Pérez Ceredón se veía como muy difícil, ya hoy es una realidad y esos procesos de catación nos han ayudado muchísimo, esa especialización en catación nos ha ayudado mucho. Todos estos procesos traen resultados positivos, más cuando los mercados exigen calidades especiales de café. Claro, claro, cada año tenemos mejores resultados en el tema de nuevos clientes, de clientes que buscan calidades especiales, eso es muy importante, hacer ese cruce de ventas ya de no solo un café convencional a un café especial y saber que ese café especial sale de nuestras tierras. Con todo esto, Copeagri continúa ingresando a mercados fuertes, uno de ellos en el continente asiático. Es importantísimo, actualmente nosotros estamos ingresando fuertemente al mercado coreano, que es tal vez el mercado de mayor evolución en los últimos años en cafés especiales, Australia, se ha vuelto un mercado importante para nosotros, la visita que tenemos esta semana es de australianos, y Japón también importante, y lo de siempre, Europa y Estados Unidos, que son un porcentaje muy alto de nuestras exportaciones que van para esos países. procesos que son cada vez más comunes dentro de una industria competitiva.